Este conversatorio ha querido ligar dos cosas importantes. Por un lado, esta problemática de depredación horrorosa que estamos sufriendo en nuestro país. Ustedes lo han visto, ¿verdad? En la televisión, en los medios de comunicación que se pueden leer todavía. El tema de los hermanos chilotes, ¿verdad? Con el tema de las salmoneras, esta lucha que están sufriendo ellos allá. Y anteriormente, el tema de los pescadores artesanales que están luchando en este minuto contra esta ley fraudulenta y corrupta de Longueira. Eso por un lado. Pero nosotros tenemos nuestra propia lucha aquí en la población San Joaquín, en nuestra comuna. Tenemos nuestra lucha, tenemos también una pelea que dar. Y tiene que ver con un territorio, ¿verdad? Que está ubicado acá en Carlos Valdovino. Y que corresponde a un territorio que fue cedido en la época por el dictador Pinochet a Cema Chile. Ustedes conocen esa noticia. Ya hubo un reportaje en la televisión donde algunos nos hicimos famosos en el reportaje, ¿verdad? Porque estábamos denunciando a esta usurpación de nuestro territorio. Ese fue un parque en la época de los años 60, 70. Era un parque, muchos de nosotros que tenemos una edad más o menos avanzada. Sabemos que con todas las características naturales, era un parque. Con sauces, había vegetación, había niños que jugaban a volantil, habíamos familias que íbamos allá, había algunos que íbamos allá a fumar también. Eso se tienen que recordar. Y era un parque que tiene memoria, que tuvo y que tiene historia. Por lo tanto, nosotros, el colectivo Parque Las Postas, estamos todos repartidos por ahí, quisimos organizar con la ayuda de la guarida este conversatorio para unir estas dos frentes, ¿verdad? La depredación de nuestros recursos naturales, por un lado, para lo cual invitamos en esta ocasión a Juan Carlos Cárdenas, que gentilmente, a pesar de su agenda, porque ustedes saben que él está apoyando a los chilotes, está apoyando el viaje de sur a norte, ¿verdad? Y él apoya y trabaja también en el tema contra la ley longueira, ¿verdad? Y ustedes no lo creerán, pero él lleva años, 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 luchando en esta lucha termienta, ¿verdad? Que es contra la depredación de nuestros recursos naturales. Él es un medioambientalista muy conocido. Le agradecemos. Director de Ecosianos también, para quien pido un aplauso, para que le demos la bienvenida. Y por nuestra causa, ¿verdad? Por nuestra causa, por nuestra problemática, por la recuperación de este terreno. El otro día lo pusimos en el Facebook. Nosotros tenemos un Facebook, por si acaso, para que lo revisen de vez en cuando. Se llama Parque Las Moscas y hay un foro online en este minuto en donde le estamos pidiendo la opinión a ustedes de qué quieren o qué querrían cambiar en nuestra población y en nuestra comuna para que nosotros podamos considerarlo en un plano regulatorio que vamos a establecer y que vamos, por el cual vamos a presionar ante las autoridades para que este sea aceptado. Porque aquí hay un tema que, en fin, claro, nosotros estamos apoyados en nuestras propias fuerzas. No hay autoridades, nadie nos ha querido apoyar, salvo estas personas que gentilmente han venido a apoyarnos, a compartir con nosotros, pero no hay un apoyo de las autoridades. Somos nosotros los pobladores los que vamos a conseguir que ese territorio basural, que está en este minuto convertido en basural y escombros y acopio de tierra, sea nuevamente el Parque Las Moscas que teníamos aquellos años. No me alargo más. Y explicaba entonces por nuestro colectivo, está Charun Utanchamdani, que es nuestro compañero, quien va a aclarar dudas, va a responder preguntas. Esto es bien importante que sea bien familiar. Somos poquitos. Si tienen dudas, quieren preguntar después, es importante porque es el minuto de hacerlo. Bueno, hay un proceso que está ocurriendo en este minuto, hay un proceso jurídico que está liderando el ministro Osorio y hay un proceso de recuperación por los vecinos a través de nuestro colectivo de este parque. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Y en este caso, Charun va a responder y va a explicar un poco este proceso también. ¿Ya? Entonces los dejo... ¿Cómo partir hablando del Parque Las Moscas? Es complicado porque tiene varias dimensiones el problema. De partida de un terreno, una extensión de 27.572 metros cuadrados. Ustedes lo pueden ver. Se ve hasta casi desde acá las lomas que hay de Cerro Ancarno Paldovino. Es un basural. Efectivamente es un basural. Que fácilmente podría convertirse en un pulmón para Santiago. Ni siquiera para nuestra población, ni para la comuna. Para la región de Santiago. Entonces partamos conociendo los antecedentes históricos que sacan el problema a la luz. La agencia de periodismo CIPAC Chile en julio... En julio del 2012 presentó una lista con 218 terrenos que habían sido del Estado en algún minuto y que entre 1974 y 1990 fueron pasados a la Fundación CEPAC Chile por el Estado. Por el Estado de facto, por el Estado de Augusto Pinochet. Entonces esta fundación presidida por la esposa de Pinochet, Lucía Iriar, pasó a hacerse cargo, entre comillas, con fines sociales y sin ánimos de lucro de estos 218 terrenos. Está sucediendo también en áreas bastante alejadas de la visión, de la opinión pública, de la ciudadanía en nuestro país como el área marina y lo que está sucediendo en el sur de Chile. Y es importante, decía Verónica, por qué vinimos rápidamente una vez que se nos invitó porque entendemos perfectamente el tema de lo que es tener un vertedero en lo que era un parque de la comunidad. Nosotros tenemos el mayor vertedero industrial del país que es el mar y ustedes así lo han podido percibir en las últimas situaciones que ha ocurrido en Chiloé con la gran crisis salmonera, donde el Estado, quien tiene que defender y cuidar este medio ambiente que es el principal impulsor de que se siga usando nuestro mar como un vertedero de las pesqueras, de las salmoneras, de las empresas mineras, forestales y también de los desechos que provienen del medio humano. El parque de la mosca para nuestra paz, a recuperar, a recuperar, el parque de la mosca para nuestra paz, a recuperar, a recuperar, el parque de la mosca para nuestra paz.